Continúa el enfrentamiento entre la Contraloría Distrital de Buenaventura, Ana Betty Arboleda, y el alcalde José Félix Socorón. La primera ha manifestado que constantemente recibe insultos por parte del alcalde de la ciudad. Después de que se dio a conocer por parte de la Contraloría Distrital el informe de gestión de la entidad con la auditoría realizada en la administración, la jefe de dicha dependencia ha sido víctima de insultos y comentarios en contra de ella y su trabajo por parte del alcalde distrital José Félix Socorón. Así lo dio a conocer Ana Betty Arboleda, Contralora de Buenaventura. Fui insultada por el señor alcalde José Félix Socorón Minota, delante de todos los funcionarios, de toda la difamación que fui víctima de la publicidad adversa en contra mía, todo se iba a aclarar. Dije, bueno, cuando el doctor José Félix, ingeniero, lea el informe se va a dar cuenta de que no es mentira lo que yo digo, porque ahí mismo en la prensa dice que los documentos, las pruebas que yo tengo son falsos. Según la funcionaria, el día de ayer durante una audiencia al mandatario local hizo un comentario incómodo para ella, el que calificó como un insulto para su trabajo, el cual no se convierte en el primero, pues incluso ha escuchado comentarios sobre su presunta exigencia de dineros al mandatario para no dar a conocer los hallazgos de sus auditorías. Ayer estuvimos en una audiencia que tiene que ver con lo de la galería y fui también víctima del insulto de este señor. Entonces yo ya estoy cansada que cada vez que me vea, empiece a estarme insultando. Entonces yo quiero que la comunidad sepa qué es lo que está pasando y que no es, como dicen algunas personas inescrupulosas, que no, que yo estoy en espera de dinero que me dé el señor alcalde o que me dé cualquier otro sujeto de control, para que yo no saque informe de lo que hemos ejercido con control fiscal o no le vaya a hacer auditoría en esa dependencia. Una situación que la ha mantenido al borde del desespero, pues esto en ocasiones ha impedido que realice su trabajo como auditora de diferentes procesos que se desarrollan al interior de la administración.